Puesto, todos los martes estamos tratando de que tengamos invitados especiales. Hoy nos tocó entonces esta mañana estar con Héctor Sención de Karate, quien se está preparando para esos Juegos Panamericanos que se van a estar realizando en Lima, Perú. Muy buenos días Héctor, sabemos que has tenido un muy buen año y has conseguido muchas medallas. ¿Ya conseguiste esa clasificación y vas a estar representando a Panamá en esos próximos Juegos Panamericanos que arrancan ya en el mes de julio? Sí, sí, este año me ha ido súper bien. Busqué la clasificación en los Juegos Centroamericanos del Caribe el año pasado. Lastimosamente no se dio y este año se hizo el Campeonato Panamericano aquí. El día anterior, antes del campeonato como tal, se hizo un clasificatorio en el que estaban participando alrededor de 18 atletas, uno por cada país del continente y quedé primero en mi pool y ahí clasificé a los Juegos Panamericanos. Y bueno, al día siguiente era el Campeonato Panamericano y habían alrededor de 33 atletas o más, igual uno por cada país y cogí la medalla de bronce. Héctor, ¿cómo ha sido esa preparación camino a Lima, Perú? ¿Cómo está Héctor preparado? Ahorita en el momento estoy entrenando en la Policía Nacional de Ancón, que me están ofreciendo el espacio. Entonces estoy entrenando ahí con mi sensei, Viello Rodofile. Y vengo haciendo una preparación de competencia a nivel internacional en el que este año cogí dos mallas de oro en el Centroamericano Adulto, dos mallas de oro en el Suramericano, bronce en el Panamericano Adulto y una de oro en el Centroamericano del Caribe y bronce también en esa misma competencia. Así que he tenido varias finales. ¿Ya tienes los días que vas a estar participando para que todos estemos muy pendientes de estos Juegos en cuanto al Karate? Sí, es del 6 de Agosto al 10 de Agosto que voy a estar participando allá en Perú, en Lima, Perú. Así que bueno, para las personas que estén interesadas en mi participación y mi posible resultado, que creo que va a ser muy positivo, que paso me estoy preparando para una medalla de oro, estarán pendientes. Cabe resaltar que no pienso ni en plata, ni en bronce, sino en oro. Así que lo demás que salga sería por añadidura. Así es, aquí nosotros estamos también esperando pues esa medalla de oro. Sabemos que eres un atleta bastante destacado y que te estás preparando para estos Juegos Panamericanos. Pero también para que nos hables a todos los televidentes, ¿en qué consiste el kata para aquellos que no tienen ese conocimiento de esta disciplina deportiva? Bueno, el kata realmente es como una pelea imaginaria. El kata es la esencia del Karate. Ahí como aparecen en los videos, en las imágenes, realmente son muchos movimientos. Ataque, bloqueo, hay muchos movimientos de giro. Hay de todo un poco, ¿no? O sea, para que se entienda mejor es como un baile, pues. Se compiten uno, uno entra al área de la competencia, participa uno, sale, entra otro. Entonces, el que tenga la mayor puntuación de todos los atletas pasa a la siguiente ronda. O sea, el que mejor presentación tenga es el que gana. Entonces, ahí se necesita mucha concentración, mucha explosividad, velocidad, técnica, de todo un poco, ¿no? Entonces, eso es lo difícil del kata en realidad. O sea, la concentración y poder hacer todo perfectamente. Como la manera de uno de vivir. Si uno hace eso en el kata, también uno lo puede hacer en la vida personal. Entonces, el karate es una manera de vivir también. O sea, eso es lo que más o menos conlleva el kata. Ok, muy bien. Para todos aquellos entonces que no conocían en qué consiste el kata, pues Héctor Sención nos acaba de dar esa explicación. Héctor, tu objetivo es llegar a unos Juegos Olímpicos. Sí, sí, lo tengo bien claro. Esto, acaba de empezar este proceso en el 2017, de noviembre del 2017, que empecé con los Juegos Centroamericanos. Y realmente es muy difícil. Muy difícil porque esto, en kata hay que tener muchos nombres. Soy un atleta muy joven. Soy el más joven que va a participar en karate. En kata soy el más joven que va a participar en estos Juegos Panamericanos. Pienso que puede ser muy posible esto, ganar una medalla. Me ha ido bien en los Juegos Sudamericanos, en los Juegos Panamericanos. No, solamente que hay cosas a favor y en contra, ¿no? La preparación, el tiempo. Pero tengo muy claro que puedo participar, puedo llegar a esos Juegos Olímpicos si cambian las cosas, obviamente. Ahorita se imita en el ranking olímpico, estoy entre los 20 mejores. Y eso me da la oportunidad de que si cojo una medalla de oro en los Juegos Panamericanos, Panamericanos, de plata, de bronce, me subo al ranking olímpico, me subo entre los 10 y hay más posibilidad. Y aún queda tiempo, hasta el otro año, hasta el 2020. Así que pienso que hay mucha posibilidad. Así es. Bien, Héctor Sención nos acompaña aquí esta mañana para que invites a todos esos televidentes a que te sigan en estos Juegos Panamericanos que arrancan ya el próximo 26 de julio y que se va a estar dando entonces hasta el mes de agosto. Por supuesto, nosotros aquí en CERTV vamos a estar muy pendientes de ti. Gracias. Gracias. Bueno, sí, la invitación es muy cordial a todas las personas que estén pendientes, que les gusta el deporte, porque esto abarca muchas cosas. Que estén pendientes de mis redes sociales, que ahí estaré publicando de todo un poco mis entrenamientos, estaré publicando todo lo que yo hago. Así que mis redes sociales son Héctor.sención, así que ahí estarán más pendientes y más cercanos a lo que yo estaré haciendo tanto en mi preparación de aquí hasta los Juegos y en los mismos Juegos Panamericanos. Gracias, Héctor Sención. Gracias. Y éxitos entonces en esos próximos compromisos que sostendrán en los próximos meses. Bien, nosotros más adelante vamos a estar hablándoles en ese segundo bloque de, por supuesto, la Sub-20. Hoy juega Panamá su segundo partido ante la selección de Francia en el Mundial de Polonia. Estas y otras informaciones entonces...